Te invito a un helado, aunque casi es invierno Total traes tu poncho, que nunca lo perdés Tanto lo revoleaste, que me mareaste Te conozco las mañas, veniste Santa Fe No quiero que te ofendas, si voy a Luna Park Y de golpe me subo al escenario No voy a interrumpirte, quiero colaborar Mientras vos cantas, yo me hago el payaso Llevo de Santa Fe la alegría Y al público de toda la Argentina Les queremos decir este día Hoy nos toca a los dos, juntos vamos a aplaudirlos No quiero contrariarte, por tu alma de bufón Pero ahora en Luna Park está la Sole Yo no puedo vengarme, que venga solo vos Si vas a payasear, trae el chino y a Miguel No quiero que te ofendas, por lo que te diré Pero con los midache están currando Se vienen despidiendo, desde el 2003 Más que una despedida, esto es un afano Llegó de Santa Fe la alegría Y al público de toda la Argentina Les queremos decir este día Hoy nos toca a los dos, juntos vamos a aplaudirlos Juntos vamos a aplaudirlos Juntos vamos a aplaudirlos